¿Qué le voy a hacer si yo amo lo divino? Bueno, Miguel, vamos a hablar de la discriminación. ¿Alguna vez laboralmente te sentiste discriminado? Sí, sí, me sentí discriminado. Un día trabajaba en la clínica, ¿te vamos a estar en sí? ¿Es que llame? Sí, que juntamos una breve experiencia en alargarnos mucho. A ver, ¿cómo puedo decir? Yo trabajaba en mantenimiento en la clínica, subí en ascensor, que no era el que tenía que subir, me lo tenía que subir un cliente al cortopiso. Y en una charla de ejecutivo sentí como que en un momento me estaba discriminando con palabras entrecortadas entre ellos. Para mí fue fuego, pero mi reacción no fue ni agresiva, ni nada, sino callarme y decir, bueno, ok. ¿Ahora qué le puede decir? ¿Qué es mi palabra? A ver si me acuerdo. Me parece que subo mucho en ascensor, me parece que estoy en el ascensor del servicio, etc. Pero bueno, me relajé y seguí. Pero sí, lo pasé. Me desentido. ¿Viviste alguna experiencia de discriminación en la vía pública? Ya sea hacia vos o hacia nada. No, en esos últimos días no. ¿Nunca viviste? En la vía pública no porque es mi lugar, más libre que en ningún otro lado. ¿Hacia vos o hacia cualquier otra persona? Ah, hacia otra persona sí, lo pasaba. ¿O por ejemplo? Una policía, yo soy un remisero, estoy un día en la calle y veo cuando voy de viaje a llevar gente a la asalada, avellonea, donde se maneja mucho el destil, cómo lo persiguen exclusivamente es a ellos para sacarle plata por el hecho de tener un papel que habilite su mercadería. Y van directamente a ellos sabiendo que les pueden sacar plata. Es una forma de corrupción. Pero es en todo el tiempo constante a ellos. Así, a los cubianos, peruanos o quien fuese que se maneje con esa rueda. ¿Actualmente en la televisión, hay algún programa que a ti te refleje de forma clara o camuflada la discriminación? En la radio, como pasó hoy mismo en la POP, en Santiago del Moro, en la hora de la radio de Trapito, empieza como una paranoia, parodia de un Trapito, de alguien que habla mal, se hace como una radio barata en la zona de un urbano, pero todo el tiempo está rebajando a lo que es el ambiente de cumbia, rebajando al que habla mal, rebajando al que menos tiene, o por si era el de una clase social obrera. Y eso a mí me molestó. A la primera me divertí, pero en el mismo momento me di cuenta que se estaba juzglando un poco de decir de la gente más humilde. De una condición. De una condición. Exactamente. ¿Crees que la discriminación en nuestro país con respecto a los últimos diez años bajó o aumentó? Y el país sí o el país sí o no? Porque... Yo pienso que aumenta, porque la sociedad en sí está más agresiva, porque el marcar territorio, ser bueno o ser malo, tanto en el mundo como a sí mismo acá, o tener más o tener menos. Para mí eso marca una elevación de la discriminación hacia el otro. Y es como que va a ir aumentando cada vez más. Aparte por la cultura misma que enseñan la gente de distintas clases sociales, se apropian. Cómo se maneja, cómo manejarse. Cómo yo, un ejemplo, puedo enseñar a mi hijo a desenvolverse en la vida de una forma y cómo en clase media alta enseña a su hijo a desenvolverse de otra forma. Así que para mí es balanza. Y va a seguir, para mí va a seguir lamentablemente. ¿Crees que en nuestro CES se trabaja el tema de la discriminación, va apuntando a mejorar? Me encanta el CEM porque yo cuando pensé, hay generales, bolivianos, benoanos, y somos todos los mismos aquí. Somos todos los mismos y esto es hermoso. O sea, hablar justo de esto es lo que está hablando acá. Sabemos, como tú sabés, es hermoso. Compartimos todo con todos y somos todos iguales. Muchas gracias. ¿Qué nacionalidad sos? Paraguayo. ¿Qué significa para afuera discriminación en la Argentina? Paraguayo. ¿Qué significa para afuera discriminación en la Argentina? Y significa el prejuicio hacia otra persona que generalmente es algo ya, digamos, cultural, ¿no? No hay parte de una persona, sino que es algo que se aprende seguramente porque, no, es algo que se aprende de los medios, de distintos lados culturalmente, a veces a grupos, pero es algo que se puede cambiar, ¿no? Seguramente con la educación. Los personas son increíbles, ¿no? Sí, 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 seguramente, también. Sí, sí. La familia, todo lo que es un grupo, ¿no? Realmente es una amenaza a lo que es externo, al grupo. ¿En qué contexto pensás que se describiera más? Y en el escolar, en lo que es las instituciones, en los primeros grados, en los colegios, es donde seguramente más se aprende esa cultura o esa costumbre. Creo que en el colegio, ¿no? Más sufren también. Y por último, ¿cuál sería tu reacción si en algún momento te sentís discriminada, te sentirías discriminada? ¿Qué pasaría a mí? Me pasó. Me pasó. Me pasó. No, y es una sensación fea, ¿viste? Sí, pero no se puede más que reclamar lo que no crees, ¿no? No se puede cambiar el reforz, sin violencia, ¿no? No, digamos. Alejandro. Alejandro. No te escuché en el live. No te escuché en el live. No te escuché en el aire del hombre. No te escuché en la situación para evitar la discriminación. Bueno, yo sé que hay una ley contra la discriminación. Es medio imposible cambiar eso. Pero si vos caminando, te vas caminando a escuchar discriminación de todos lados, el colectivo, el trabajo, y cada vez más va avanzando y es imposible cambiar, o a menos que haya una educación a toda la sociedad para que no haya más discriminación. ¿Qué opinás sobre las escuelas, sobre los medios de comunicación, sobre esto? ¿Cómo decís que es imposible? ¿Cómo sabemos que es imposible? Bueno, en las escuelas puede ser que no tanto, porque como compartimos todo, acá somos un montón de extranjeros y algunas veces hubo discriminaciones, pero no tanto como en la vía pública. ¿Cómo reaccionás en la calle cuando te dicen? Bueno, yo reacciono siempre contento cuando dice, escucho la paraguas o lo que sea, y siempre contento, ah, bueno, y me adapto a eso. Bueno, ¿cómo reaccionarías ante un hecho de discriminación a un tercero? Bueno, si alguna vez escucho en la calle, sí, es bonita, y digo que en Paraguas o lo que sea, yo siempre vivo algo, como que en su país no se quiera un extranjero, o como que usted no va a pasar a otro país y si le discriminan, se va a sentir igual. No hacen nada cuando ves que una o otra persona no te haces igual. La verdad es que mucho no se puede hacer, porque es maravilloso, es maravilloso. ¿Cómo se nos concientizarías a los colegios para prevenir la discriminación? Y sería que si hubiera más charlas sobre discriminación, sería mejor para que concientizar un poquito más, todo para que se pueda aceptar que como tope igual. ¿Lo hablarías con los profesores, los directores? Sí, plantearía el tema sobre discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 No, no, no. ¿Quieren tener que grabar sonido? ¿Está grabada sonido? Sí, también. ¿Están grabando? Sí. ¿Está grabando? Sí. ¿Está grabando? Sí. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Bueno, están... ¿Quién quiere grabar? ¿Quién quiere oficiar de director? Gustavo, vos. Vos sos muy bueno. Sí. El plazo. Vos les marcás... Más que la acción, les marcás que estás filmando, el no hace acción cuando tiene un documental, y les marcás cuando ataca. Claro. Y cuando les marcás, entonces es incómodo y empieza con el estudio. ¿Cómo es esto? No sé, bebé. Apezar y volver a empezar. No, no. Esa más. Borra, borra. 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 Jamás se te da... No mientas. No. No. Ya. Yo animar. ¿Dónde está lo profesional? Vamos, vamos, corte, vamos Toma 580 Vale Uno, tres, cuatro ¡Aplausos! 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 ¿Qué le voy a hacer si yo Amor adivinó ¿Qué le voy a hacer si yo No quiero que el océano sea tan profundo No, no ¿Qué le voy a hacer si yo En lo pequeño encontré la puerta de mi mundo ¿Qué le voy a hacer si yo Pienso que ellos y nosotros sumamos uno ¿Qué le voy a hacer? Es que gotas sobre gotas somos olas Que hacen mares Gotas diferentes pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice Somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Todos diferentes Mando al mismo compás Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite 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 ¿Qué le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo Y las gotas? Y las gotas de tu llanto Iles de gente sigue Gotas diferentes pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice Somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y es que somos